Vamos a cambiar la inseguridad y los problemas de las quebradas de San Salvador por espacios limpios, con áreas deportivas y de recreación para la familia. Construidos sobre un moderno sistema de bóvedas, cambiaremos la inseguridad y pobreza por seguridad y progreso. Un cambio que necesita San Salvador. Comunidades seguras y en progreso. Es el compromiso firmado por Rodrigo Ávila, presidente, y Norman Quijano, alcalde con las comunidades de San Salvador.